Entre muerte y dolores desterrados, los hombres me llamamos. En el valle de lágrimas perdidos, te buscamos. Dios de sangre, María, comprensiva por ser mujer y madre. Eres vida, dulzura y esperanza. Dios te salve. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con vosotros. Celebramos la Santa Misa en este sábado de la decimoquinta semana del tiempo ordinario. Hoy es esa fiesta tan popular para nosotros como es la Virgen del Carmen aquí en Sudamérica y en muchas partes del mundo. La Virgen prefigurada por Elías en aquella visión de su criado que veo, esa nubecilla que sale del mar hacia el cielo. Los carmelitas se van asentando en ese monte carmelo. La Virgen se aparece a San Simón Stock en el siglo XIII para hablarle de la promesa del escapular y como quien lo lleve dignamente será llevado también precisamente al cielo. El sábado siguiente de su muerte será sacado del purgatorio. Y luego después la Virgen del Carmen que es la patrona de las gentes del mar. ¿Por qué? Por aquella prefiguración que decimos de Elías y por otro motivo. El otro motivo es que en el siglo XVII-XVIII un gran barco inglés donde había un gran ministro que era protestante entre sus tripulantes empezó a vivir la zozobra en alta mar. Entonces cuando la zozobra amenazaba cada vez más y más y más y más uno de los tripulantes que era irlandés católico se abrió, se descubrió, tenía el escapulario, hizo la señal de la cruz, lo lanzó al mar con intención de que la Virgen ayudase y las olas se apaciguaron. Después de aquel milagro aquel lor inglés se convirtió a la fe católica y entonces se probó que la Virgen era protectora con lo cual la Virgen es patrona de las gentes del mar. Pues por su intercesión siempre bienvenidos los que estáis aquí, los que nos veis a través de 13 en estos misterios que comenzamos en silencio pidiendo perdón porque somos pecadores. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, oremos. Te suplicamos, Señor, que nos ayude la admirable intercesión de la gloriosa Virgen María para que, protegidos por su ayuda, consigamos llegar hasta el monte que es Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados escuchamos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Miqueas. Hay de los que traman el crimen y plantean pérfidas acciones en sus camas. En cuanto apunta el día las ejecutan, porque tienen poder. Desean campos y los roban, casas que se apoderan de ellas, oprimen al cabeza de familia y a los suros, explotan al ciudadano y sus bienes. Por tanto, esto dice el Señor, yo también tramo contra estas gentes un mal del que no podréis apartar el cuello y no andaréis con la cabeza alta, pues serán malos tiempos aquellos, aquel día os dedicarán una sátira, se cantarán una elegía que diga, estamos totalmente perdidos, pues se reparte el lote de mi pueblo. ¿Cómo se volverá hacia mí para restituir nuestros campos que ahora está repartiendo? Por ello, no tendrás quien te eche a suertes un lote en la asamblea del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No te olvides de los humildes, Señor. No te olvides de los humildes, Señor. Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto, en su soberbia, el impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. No te olvides de los humildes, Señor. El malvado se gloría de su ambición, el codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia, no hay Dios que me pida cuentas. No te olvides de los humildes, Señor. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el zaguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. No te olvides de los humildes, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos lo siguieron. Él los curó a todos mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. «Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Hasta llevar el derecho a la victoria en su nombre esperarán las naciones». Palabra del Señor. Nos sentamos un instante. Qué bueno el Salmo de hoy, ¿verdad? Como el resumen de esa primera lectura donde el Señor dice «Vuélvete hacia Dios». No te olvides de los humildes, Señor. ¿Qué dice María? Dios ha mirado mi humillación. No se ha olvidado de mí. Se ha acordado perfectamente de mí porque soy su humilde sierva. Y además, esa humilde sierva es la que muestra ese amor de Dios. ¿En qué consiste el amor de Dios? Lo contrario a los fariseos. Los fariseos quieren quitar al Señor de en medio porque se opone a sus intereses. No digo ya planes, a sus intereses. Ellos quieren llevar en el nombre de Dios las cosas, pero toman el nombre de Dios en vano. Y el Señor cumple aquello y en él se cumple lo que dice el profeta Isaias. La caña cascada no la quebrará. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Dios es pura misericordia. Y como es pura misericordia, no quiere que se pierda ni uno solo de los que el Padre le ha dado. Ah, claro que no. ¿Por qué no se internece tanto María en su advocación del Carmen con el niño Jesús? ¿Por qué? Porque esa manera de estar hecha muestra, esa misericordia de Dios que no tiene límites. Esa misericordia de Dios que endulza. Esa misericordia en la cual ella sigue aquello que le decimos en la salve. Muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre y ayúdanos en este valle de lágrimas. Esa es su misericordia. Por eso representa bien la misericordia de Dios que dice el profeta Isaias. La caña cascada no la quebrará. El pavo y lo vacilante no lo apagará. ¿Por qué? Porque Dios no se ensaña en el árbol caído. Quiere que te levantes, quiere que vivas. Esa es su gloria. La gloria de Dios es la vida del hombre. Y eso es lo que Dios quiere a través de su madre. ¿Por qué muchas veces cuando vemos a Papa Francisco que habla de periferias y de misericordia? ¿Por qué? Porque eso es aquilatar, ensanchar, ensanchar. ¿Por qué se ensancha tanto Dios? Para llegar a todos los lugares, para que aquellas personas que están perdidas, llegar a ellas, a ver si también ellas aprovechan esa misericordia de Dios. No estoy contento con eso. Te dejo una madre al pie de la cruz. He ahí a tu madre y a tu hijo. No estoy contento con eso. Voy a seguir profundizando en mi misericordia y a través de los tiempos, Fátima, el Carmen, la milagrosa, tantas advocaciones. Que Dios te espera y que Dios no se va a ensañar en tus pecados si tú lo reconoces. Quiere que donde abunde tu pecado, sobreabunde su gracia si tú le dejas. ¿Estás dispuesto? Bien, pues luego después, como cada sábado, rezaremos el rosario. Así que ahora seguimos con la celebración y le pedimos al Señor, por intercesión de la Virgen, hoy del Carmen y también de San José, como dice el lema de este año de las gentes del mar, que naveguemos juntos. Vamos a navegar juntos, todos unidos, de la mano de Dios. Navegar en el mar de la vida. Donde haya pecado, donde haya turbulencias, dejamos que Dios y su madre pongan la mano para que muestren la misericordia en nuestras vidas y en la vida de los demás. Y así lo hagamos nosotros, desde el testimonio, pasando también por la tierra, haciendo el bien para mostrar que Dios ha estado grande con nosotros, está con los demás y estamos alegres de pie. Oremos al Señor nuestro Dios implorando la intercesión de la Virgen María en esta advocación tan querida del Monte Carmelo. Por la Iglesia que contempla en María la imagen radiante de la nueva humanidad salvada en Cristo, roguemos al Señor. Por todos los que sufren y se encuentran en cualquier necesidad, roguemos al Señor. Por los navegantes y los trabajadores del mar, roguemos al Señor. Por los enfermos y los agonizantes, roguemos al Señor. Por los difuntos, necesitados de purificación, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para ser memoria de la Virgen María, roguemos al Señor. Y nuestra vida es como ese mar, agitada muchas veces. Y ahí está agitada por el oleaje de las guerras, por esa paz. Para que la Virgen del Carmen con el Divino Niño pongan su mano para que haya paz en Rusia, Ucrania y, como digo siempre, en tantos lugares, países y en tantos corazones, que son los que no tienen paz y después preparan la guerra en tantos hogares, roguemos al Señor. Por el fin de la pandemia y de tantas pandemias espirituales y humanas que nos azotan, roguemos al Señor. Y como cada día, con esa confianza de hijos, pedimos a Dios hoy, por intercesión de la Virgen del Carmen, aquello que más necesitemos. Por todo ello también, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas que te dirigimos confiando en la poderosa intercesión de Santa María, Nuestra Señora la Virgen del Monte Carmelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos. ¡Gracias! 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 Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con la ofrenda de este sacrificio para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo del Monte Carmelo, no quede frustrado ningún buen deseo ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta memoria de Santa María, siempre Virgen Nuestra Señora del Carmen. Porque ella concilió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna a Jesucristo Señor nuestro. Por ahí los ángeles alaban tu gloria. Te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines, te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy te encomendamos de forma especial a Miguel, Víctor y Teófila. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con fe y con esperanza la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, queridos reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo intercambiad un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la palabra damos la palabra a Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitamos a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para asumir Señor de todo corazón te damos gracias Señor cantamos para ti a tu nombre daremos gracias por tu amor y tu lealtad y a mí me escuchaste aumentaste el valor de mi amor te damos gracias Señor de todo corazón te damos gracias Señor cantamos para ti te alaban los reyes de la tierra porque oyeron la voz de tu palabra y en los caminos del Señor cantando porque grande es la gloria del Señor te damos gracias Señor de todo corazón te damos gracias Señor cantamos para ti 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 Oremos. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, puedan volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diera Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desperdicies nuestras súplicas que estamos en la prueba y liberanos de todo pecado. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre sobre vosotros. Feliz Día del Carmen a todas las cármenes. Me decía el párroco que aquí, verdad, cerca está la Iglesia del Carmen, está en las carmelitas de la Antigua Observancia, con lo cual tenemos siempre ese foco de la Virgen, para la gente del mar naveguemos siempre juntos y siempre lo que he dicho antes, la misericordia de Dios que no tiene límites, hace que su madre llegue hasta los límites más insospechados para alcanzar a aquellas personas rezagadas y decir, Dios te quiere, Dios te ama. Que nosotros también lo pidamos ahora en el Rosario, los que seguís 13 y los demás cuando recéis hoy el Rosario, que recéis a María especialmente para que ruegue por todos los pecadores y todos nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Y que sigamos siempre con ese amor a la Virgen del Carmen, como esa servidora que nos lleva hacia Dios con humildad y sencillez. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Y apiágate de nosotros, peregrinos de la Virgen del Carmen, como esa servidora que nos lleva hacia Dios. Y apiágate de nosotros, peregrinos de la Virgen del Carmen, como esa servidora que nos lleva hacia Dios.